hola chicos y chicas como están el día de hoy vamos a hablar un tema súper relevante el tema de por qué será que estamos como en el final de los tiempos porque tú crees que a lo mejor es el fin del mundo se han dado cuenta que hay muchas catástrofes a nivel de clima a nivel también de los gobiernos a nivel de la delincuencia a nivel de problemas económicos de todos los países a nivel ahora de guerra que se viene pronto ya porque habrá este período donde la gente quizás está en un momento demasiado caótico demasiado cambio pero cambio no para bien sino para mal generalmente cuando las personas y generalmente cuando los países y todo cambia cambia a nivel general para que todo sea para mejor se supone se supone que para que sea mejor sin embargo en estos momentos el día de hoy este año con todos estos cambios de paradigmas con todos estos cambios a nivel de los pensamientos a nivel de reglamentos a nivel de cambios de formas de gobernar a nivel de todo es como que nos pusieran a prueba a prueba para ver quizás quiénes se pueden adaptar a las nuevas a los nuevos estilos nuevas formas de ejercer el poder de algunas personas tanto a nivel de gobierno como en otras pero también esta destrucción masiva puede que haya algo más allá entonces pueden haber algunas cosas que no lo sabemos que pueden estar ocultos entonces se lo vamos a preguntar al tarot porque estamos viviendo tanta destrucción tanto cambio negativo a nivel de clima a nivel de situaciones de enfermedades enfermedades nuevas a nivel de todo casi como el mundo se fue patas para arriba entonces vamos a sacar algunas cartas y vamos a ver qué es lo que se esconde o qué hay detrás de todo esto qué es lo que se viene entonces atento atenta y ve lo que te voy a mencionar el día de hoy bien como tú puedes apreciar los cambios que hemos tenido es como comenzó con algo que era el COVID cierto luego comenzó donde aumenta la delincuencia luego comenzó con tema donde hay muchas muertes donde hay mucha maldad donde hay cosas como que no cuadran mucho porque comenzó esto acá yo veo gente de poder a nivel mundial gente de poder que viene de organizaciones que pueden ser secretas que están analizando y viendo cómo hacer una nueva forma de gobernar de pensamientos de pensamientos y de paradigmas nuevos pero ustedes saben que ello se tiene que tomar una decisión que no es difícil de tomar de ver cómo se puede cerrar un ciclo de algo para el comienzo de algo nuevo para la humanidad porque no es llegar y hacerlo entonces requiere tiempo requiere paciencia y ver cómo llegar a algo nuevo veo que veo que todas las promesas que pueden cumplir a nivel general los gobiernos de latinoamérica y de chile son promesas que como dije yo a medias algunas sí otras no todo ello va a producir como dije antes un descontento en la población o la ciudadanía a nivel de varios países y eso puede llevar al caos otra vez puede llevar a un caos nuevamente dentro del año porque se necesita caos lamentablemente lo que piensan estas personas que pueden ser de grupos secretos como les digo yo que ellos quieran gobernar con una nueva forma de ver las cosas con un solo método para todo el mundo con una sola forma un solo paradigma no que hayan como ahora está dando algunos países cierto algunas formas de gobernar de ahora en el futuro va a ser quizás una igualdad para todos entonces acá por eso está la destrucción total tanto de clima de gente que va a fallecer por el clima por atentados gente que va a fallecer seguramente por el caos que se está generando a nivel general porque ellos este grupo secreto necesitan gente donde sea óptimos para ellos y la gente que no es óptima para ellos la va a desechar de alguna manera de alguna forma para que brille nuevamente un nuevo gobierno una nueva forma de dirigir a los ciudadanos de dirigir el mundo a nivel general veo que este periodo de este año va a ser un periodo que van a continuar guerras como les digo yo puede ser la guerra corta que lo vamos a hablar en otro video más pueden haber atentados pueden haber bombas a nivel general pueden haber problemas de clima como digo yo más delincuencia y todo lo que hemos hablado y ese caos va a costar después de levantarse levantarse va a costar no va a ser tan fácil pero el periodo de caos que vamos a vivir no es solamente este año pueden ser varios años más porque podemos estar bien un tiempo luego de nuevo volver al caos otro tiempo pausa luego de nuevo volver al caos y así en los años posteriores el mundo se va a reducir de población por temas de lo que dije incluso de las enfermedades pueden aparecer otras más si ésta se acaba o se controla más adelante pueden aparecer otras más no estamos exentos hay algunos que dicen no va a haber más enfermedades puede ser un tiempo corto pero luego pueden aparecer otras entonces hay que estar prevenidos hay que estar prevenidos porque los cambios es para eso para que ese grupo secreto pueda ejercer su poder después de mucho tiempo no tanto este año yo creo que más adelante pueda ejercer su poder y que todos los países formen un solo gobierno una sola forma de trabajar y que no haya se ve difícil una vuelta atrás en tan corto tiempo se ve difícil un cambio radical en corto tiempo más bien en los cambios que van a surgir van a surgir para la disminución también de la ciudadanía de la población las muertes no son por casualidad hay algo por ahí pueden haber muertes que sí son por casualidad pero otras que algo traman por detrás es reducir la población o la ciudadanía del mundo no solamente de aquí ya bien este es el video para ti como les digo yo mucha precaución con todo lo que yo he hablado porque se viene un cambio muy fuerte dentro de este año y de los próximos años también van a tener que tener paciencia van a tener que quizás protegerse y van a tener que estar muy atentos a las señales que dan todo porque si se fijan estamos en el periodo caótico donde puede haber esta destrucción masiva para luego salir a flote pero con nuevos paradigmas bien bueno chicos y chicas si les gustó likes comparte este video suscríbete suscríbete recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video más y recuerden pedir una hora conmigo para una lectura de tarot para ti si eres de chile si eres del extranjero también puedo ayudarte si eres del extranjero ya tengo métodos de pago de cancelación acordes a ello entonces no hay ningún problema que les vaya súper bien cuídense de todo lo que se viene van a ver que comienza este periodo ahora y luego se va a extender por todo el año que les vaya muy bien y bendiciones para ti chau chau chau